Patti Chapoy llama enferma mental y mentirosa a Sarita Sosa, hija de José José. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Periódico Viral. Luego es la lamentable noticia de que José José murió el sábado en un hospital de Florida, en Estados Unidos, ciudad donde se encontraba desde hace más de un año con su hija menor y su esposa Sara Sosa. Esta última en redes sociales se convirtió en una villana después de que no les permitiera a sus médicos hermanos ver el cuerpo de su papá. No veo el cuerpo de mi papá y no puedo creer nada, Sarita. Por favor, donde estés, comunícate que te he marcado todo el día, ya estoy aquí y desde ayer te lo dije, ok? Yo veo el cuerpo de mi padre o no creo nada, Sarita, gracias. Dijo Marisol Sosa alterada luego de ver imágenes de su hermana dando una entrevista. Ante esa información, Ventaneando realizó una cobertura especial para rendirle un sentido homenaje a José José. Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue cuando el titular del programa de espectáculos, Patti Chapoy, explotó contra Sarita Sosa por no comunicarse con Marisol Sosa y José Joel para revelarles el paradero del cuerpo de su padre. Sin pelos en la lengua, Chapoy la llamó enferma mental y mentirosa, palabras que fueron aplaudidas por los seguidores de la periodista. Y es que hijos mayores de José José no saben dónde está el cuerpo de su padre. Los hermanos no han encontrado ningún reporte oficial del fallecimiento del cantante. El hijo mayor del popular cantante, José José, fallecido en Estados Unidos, pidió la intervención del gobierno mexicano para localizar los restos de su padre en medio de disputas con su media hermana Sarita Sosa, quien vivía con el artista. El príncipe de la canción, un ídolo en su natal México y en varios países latinoamericanos, murió el sábado en un hospital de Houston, en el condado de Miami de Florida, hasta donde se trasladaron este domingo desde Ciudad de México sus hijos José Joel y Marisol. Pero al llegar a la funeraria, donde se esperaba sería velado José José, les informaron que ahí no se encontraban los restos de José Joel a la televisora mexicana TV Azteca. Aprovecho para solicitar la ayuda del canciller mexicano Marcelo Eddard porque de verdad queremos localizar a mi padre o al cuerpo de mi padre, señaló. En tanto, advirtió que pedirá una autopsia una vez que se informe el paradero de los restos. La cancillería ha apoyado a los hijos del cantante a través del personal consular, que incluso fue por ellos al aeropuerto, según explicó José Joel. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información sobre el famoso cantante José José, el cual definitivamente los extrañaremos y siempre recordaremos sus famosas canciones. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nuestros videos siempre te lleguen. Nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!